Ser rencoroso, teléfono, me lo robaste la semana pasada, no sirve de nada, a menos que se le sume, mucho enojo, debí haberte roto el maldito cuello hace 10 años, una mirada épica a cámara, y un buen guión, necesito que elimines a tres personas. Buena elección, para tener un especial, venganzas de película, hoy por la noche, por CineCanal. Al final, siempre hay que elegir. Es absurdo, ¿cuál es el plan? Combo Plus. ¿Es en serio? Disney Plus, las mejores historias del mundo. Star Plus. ¡Es hermoso! El entretenimiento que más te gusta, y los deportes en vivo de ESPN. ¿Qué dices? Doble entretenimiento a un precio único. Combo Plus, suscríbete el 31 de agosto. Lo compro. Para masticar y desbloquear más momentos durante el día, compra Trident de 18 chicles. Y asegúrate de tenerlo siempre contigo. Toma Centrum todos los días, que contiene micronutrientes que actúan desde tus células nutriendo tu cuerpo. Porque una buena nutrición junto con ejercicio contribuyen a fortalecer las defensas y a obtener la energía. Centrum, desde tu interior, ayuda a cuidar tu vida. El tiempo no alcanza para aprender... ...sal día chateando. O sea, son 1095 horas al año. Pero buenas noticias, lograr fluidez en Open English... ...no seas como Wachu. Aprovecha tu tiempo y sé bilingüe. Inscríbete hoy en OpenEnglish.com Toma Centrum y... ...se hacen online. Y hay quienes prefieren comprobarlo sin internet. Chevrolet tiene algo para todos y cada uno. D-Max High Ride. La camioneta más vendida del Ecuador. Desde 29,999. La camioneta más vendida del Ecuador. Desde 29,999. Respetar la dieta cuando ves una hamburguesa jugosita con su papita fritas... Difícil. En el día pasan cosas difíciles. Por eso en el Casino Online de Dorado Bet te la ponemos recontra fácil. Web simple para jugar donde sea. Más de 200 juegos y mesas en vivo. Y además, cobras tu premio facilito. Casino Online de Dorado Bet. Casino fácil. ¿Cabellos perfectos? Basta de bla, bla, bla. ¿Sabes lo que funciona en serio? Menos promesas y más verdades. Natural Lumina es la única línea con biotecnología Proteia que regenera tu cabello desde la primera aplicación. Sin mentiras. Natural Lumina. Tu cabello, tu verdad. ¿Estás preparado para una nueva forma de ver deportes? Vas a tener más ESPN que nunca. Suscríbete el 31 de agosto. Llega Star Plus. ¿Qué vas a ver primero? Suscríbete el 31 de agosto.